Hola piratas, volvemos con noticias frescas, si con noticias frescas y bueno el caso es que estamos en Boku Boku y como ven hice un barco pirata y este barco pirata es para ustedes, para los que juegan Boku Boku, andanse a mi mundo y tienen que buscar, así se llama el mundo. Piratas del Caribe se me ocurrió ponerle, bueno como ven esta muy bien creado, tiene incluyendo escalera y todo, banderas, no solo eso, tiene cañones, y como ven esto que tengo en la mano es una espada, pero es una sombrilla, pero la uso como espada, ya que si, ya que se puede usar como espada, no solo tenemos eso, también tenemos por aquí el agua, la tierra firme, como ven yo lo hice así plano, y que es esto, que es esto, bueno básicamente es esto, un barco destruido, si es un barco destruido, y no solo eso, miren, y también que es esto, es un campamento pirata, aquí dice, pero no se ve, campamento pirata, pero no se ve, no se ve, no se ve, no se ve, pero ustedes lo van a ver, y acá está más agua, y luego, y si quieren que le ponga mejoras, déjenmelo en los comentarios, y le pondré las mejoras que ustedes quieran, y bueno, voy a volver al barco, y aquí está de noche, amor, y bueno, chau.